Si es que no, yo jamás vería robar tu orgullo por un sufrimiento Con mi amor, era capaz de conquistar tu corazón que perdió el tiempo Si es que no, me empeñé en lograr tu amor y hasta doblé mi orgullo por un solo beso Y ya lo ves, no hay capricho que no cumpla con el tiempo Pues te rogué por mucho tiempo hasta que logré que me quisieras Y te traté como un gran rey y no había capricho que no te cumpliera Ahora que estás completamente enamorado, te duele mi indiferencia Me estima que, ahora que me amas en mi el amor se terminó Antes te amaba, yo soy quien dice que no Decías que no, me empeñé en lograr tu amor y hasta doblé mi orgullo por un solo beso Y ya lo ves, no hay capricho que no cumpla con el tiempo Pues te rogué por mucho tiempo hasta que logré que me quisieras Y te traté como un gran rey y no había capricho que no te cumpliera Ahora que estás completamente enamorado, te duele mi indiferencia Me estima que, ahora que me amas en mi el amor se terminó Antes te amaba, yo soy quien dice que no Yo soy quien dice que no, voy a hacer un gran rey y no había capricho que no Yo soy quien dice que no te lo lo sé Y me lloro poco tanto aparte de mi이� grapes de la casa Porque no te olvidaré porque no seguro de que sea un gran rey y no sellan Y me lloro mucho más mit���o puedesistón Great to ship, así que no tengo olsa Así es como un gran rey y no energy Eso mediógrafo, va a fallarnos efficiency, así que no oy rover sino 奏